RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Y yo creería... ¿Y en los municipios, creería yo en los pueblos? Sí, señor. Eso se da en todos lados. Pero la gente es inescrupulosa, hombre. Venden estos medicamentos. ¿Cómo le van a vender algo vencido a una persona? Imagínense una persona con ganas de aliviarse de un dolor de cabeza para no ponerla tan crítica. Y le monten un medicamento vencido. Pues ahí para matarlo, terminarlo en matarlo. ¿Cuánto se puede ganar una persona que venda un frasco de... Imagínense, hasta con los niños juegan, vea. Claro. NAN. NAN. Entonces lo que yo preguntaba, Rafa, a la señora de la super, el tipo de medidas, porque es que esto... Están atentando. Esto es un atentado. ...deba la cárcel. Una persona, un farmaceuta o una persona que tenga una farmacia y le consigan una cantidad de medicamentos vencidos... Tienen que hacerle una investigación seria y ¿por qué no? Tienen que irse para la cárcel. Porque esto es matar a una persona. ¿Se imagina el que toma un vitacerebrina, eso que vi por ahí? No, pues el vitacerebrina de huevo lo manda para el vitacerebrina. Lo enloquece, vea. De una vez. Si no lo enloquece, va aquí para donde el amigo o acá donde los amigos de acá. Listo. Cajón. Si no va para donde el costeño, va para donde los arriagas. Sí. Como dice un amigo, el papá de un amigo que vive en Cali, te vas de espalda. Entonces, no, es que hay que ponerle cuidado a esta situación y las investigaciones tienen que seguir. Y la Secretaría de Salud que está haciendo pues su trabajo, ahí está nuestro amigo Alonso, haciendo su trabajo, comenzar esta clase de medicamentos. Ayer precisamente vi que hacían un recorrido por las farmacias que están al frente del hospital. mirando las fechas de vencimiento y todo esto para evitar, evitar que las personas vayan a la casa, se apliquen una inyección, se tomen una pastilla, se tomen un... Imagínense hasta eso, las nosotras esas. Oiga, Dios mío. ¿Tuvimos la oportunidad de hablar con alguien, Pedro? Sí, señor. Bueno, hemos hablado con el encargado, con el profesional Cantillo, que es el encargado de... Todo lo que tiene que ver también con el tema de vigilancia, control. Esta oficina pues, allí en presencia de sus más inmediatos colaboradores, que son los que tienen la tarea de salir a detectar este tipo de anomalías. Mire, en otra hora era muy dado, Rafa, que... Y eso lo conocimos, que cuando llegaban estos funcionarios, los amenazaban. Los dueños de farmacias que... O habrán todavía, no se sabe, algunas farmacias que son intocables porque... Pero hay que ir a la policía. Han puesto plata... Pero los amenazan con el puesto, señor. No es que los amenazan por sacarlo, los amenazan con el puesto. Porque han puesto... Esto, en valga la redundancia, ahí platica para las campañas. Y es que yo estuve, que es que yo puse, que es que no sé qué. Y entonces esos son... Ah, entonces como puso, entonces tiene que... Matar. Exactamente. Entonces no se dejan ni revisar, señor. Ah, sí. Que tienen que apretar a la gente. Entonces escuchemos lo que ha dicho la persona entrevistada. Todo bien. Don Carlos, con los buenos días. Importante la del decomiso de medicamentos que pretende salvaguardar la vida de los chocuanos. En este final de año, ¿de qué medicamentos estamos hablando? ¿En qué sectores se pudieron haber hecho estos operativos? Bueno, se decomisaron todo tipo de medicamentos. Aparte de medicamentos fitoterapéuticos y suplementos dietarios. Se decomisaron en la zona del San Juan, municipios de Izmina, Condoto, Tadó, el Medio Atrato, incluimos Yuto también, Andagoya, Las Ánimas, La Ye, básicamente en esos municipios. En cuanto a la cantidad del decomiso, aproximadamente, ¿qué cantidad de medicamentos estamos hablando? Aparentemente, por lo que podemos calcular, hay media tonelada de medicamentos vencidos, adulterados y fraudulentos. Parece una obvidad el decir que estos medicamentos van a atentar contra la salud de las personas, pero ¿qué efectos podrían llegar a tener en caso de ser ingeridos los que son de consumo o aplicados de uso tópico, los que son de uso tópico? Todo tipo de efectos negativos, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dolor de cabeza, mareo frecuente, visión borrosa. El uso de estos medicamentos es una situación muy peligrosa, hay que hacer un llamado a toda la comunidad para que se enteren. Estos productos fueron decomisados en áreas de dispensación, lo más probable es que se hayan dispensado en algún momento. La situación a nivel departamental, en cuanto a medicamentos, es muy complicada, es una situación que raya en un problema de salud pública. Por eso hacemos un llamado, no solamente a la comunidad, sino también a las mismas droguerías, para que sean lo más conscientes del daño que le pueden causar a toda la población. Entendemos que ustedes están desarrollando una importante labor de prevención, de protección de la salud de los chocuanos, pero la persona del común, ¿qué puede observar o en qué se debería fijar aparte de la fecha de vencimiento para tener control y por lo menos tener una pequeña medida de precaución propia? En el empaque, el empaque, básicamente el empaque tiene que tener, aparte de la fecha de vencimiento, como has dicho, registro sanitario INVIMA, el nombre del producto debe ser claro, en español, entendible, la presentación de la caja debe ser una presentación limpia, no puede haber enmendaduras, ni tachaduras, el medicamento tiene que garantizar las condiciones mínimas de asepsia. En Colombia es bueno hacer el énfasis de que no se pueden comercializar productos en idiomas diferentes al español, ni con recomendaciones milagrosas, nombres exagerados, no se permiten, entonces el llamado es para que revisen esas condiciones. Por último, entonces, consultarle, ¿a qué número o a dónde se deben dirigir las personas que en algún momento puedan llegar a observar algún tipo de estas irregularidades para hacer la denuncia correspondiente y que ustedes puedan actuar? Bueno, nosotros estamos ubicados en la carrera séptima, entre calle 26 y 27, malaria, segundo piso, la tercera oficina, oficina de control de medicamentos, estamos en horarios de oficina disponibles para recibir las quejas o denuncias, también tenemos un correo que se llama controldemedicamentoschocó, arroba gmail.com, en el cual pueden remitir cualquier tipo de quejas, no solamente relacionadas con medicamentos, sino también con las droguerías, tenemos el tema de los turnos, nocturnos, que lo que buscan es garantizar el acceso a los medicamentos en cualquier horario, o sea que también pueden denunciar el incumplimiento de esos turnos. ¡Gracias!